Al ritmo de banda que me den mi despedida Ese día que ya me toqué rendirle cuentas al criador Que me toquen la tambora, esa de las colondrinas Que me toquen cruz de madera y esa de me voy con Dios Y os dije a mis amigos y a mi familia querida A mi madrecita linda a la que tanto adoré Ahora que estén todos juntos aprovecho para decirles Viví feliz entre ustedes, disculpen si les fallé Al ritmo de banda que me cierren cantando No lloren por mí una lágrima y canté en esta canción Esa de las colondrinas y por último despido No se olviden de mi tumba cuando hallaste en el pantilón Adiós diría a mis amigos y a mi familia querida Y a mi madrecita linda a la que tanto adoré Ahora que estén todos juntos Ahora que estén todos juntos aprovecho para decirles Viví feliz entre ustedes, disculpen si les fallé Al ritmo de banda que me cierren cantando No lloren por mí una lágrima y canté en esta canción Esa de las colondrinas y por último despido No te olviden de mi tumba cuando hallaste en el pantilón No te olviden de mi tumba cuando hallaste en el pantilón